En distintos hechos tres hombres perdieron la vida en Guerrero. El primer caso se registró en el municipio de Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica. Cuando un comando asesinó a Elías Damián Rodríguez, secretario particular del alcalde del municipio, versiones indican que dos hombres llegaron a bordo de un tzuru blanco a un restaurante ubicado al costado del Hospital Básico Comunitario en la colonia Lomas del Carmen, y dispararon en varias ocasiones contra Elías Damián, secretario particular del alcalde Constantino García Cisneros. La víctima murió en el lugar y los agresores lograron huir. Familiares de Damián Rodríguez levantaron el cadáver y lo trasladaron a un domicilio particular, el lugar fue acordonado por elementos de la policía municipal. A simple vista, en la escena se observaban casquillos percutidos de arma de fuego. Dos muertos más un hombre apareció muerto con golpes y huellas de tortura en el tramo carretero del Metlapil, quedando junto a la vía de Cuota. Por la tarde en la colonia Las Patitas, en una vivienda y una tienda con razón social Géminis, dos hombres ingresaron con violencia y balearon a Juan de Jesús Mayola. Más información en el blog del narco.com